¡Ey! 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 En los contados ya me pude equivocar lo que es tu gancher Te volteé, me dejé, me engañé Al suponer que eran muchos los caminos que yo podía creer Eran solamente sin verdad, sin que dieras mi fe Eran solamente os es capaz de avanzar Hoy por la mañana se pierde a verte Esa mañana se quede en el aire Y sin responérmelo me siento muy fuerte Solo por saber que hago mi mujer En los cementados por un objeto Y la buena suerte abandonó Y el maldito se abrió Y en los tiempos en la sangre de mi mujer se detendió Y a las ganas de los amigos Y la buena suerte abandonó Por la gente se pone en el aire Y la buena suerte abandonó Y la buena suerte abandonó Más de los amigos Y la buena suerte abandonó Y la buena suerte abandonó Y la verdad Y la buena suerte abandonó Votes Culture No por la mañana, no te doy la pente No salgo en la trama, ya que le pegué Y si me voy a peor, me siento muy fuerte Yo no contaré, hasta mi mujer Y hay que saber con la charidad Lo que te rodea Oh, pero tienes bien Yo te puedo soltar Oh, pero tienes bien Cuando pareces, todo acabará Día que nacen, pero no te doy la pente Y cuando ya nunca más llegará El sol sale otra vez 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 Pero la segunda vez Gracias, bro.